Bueno, como les comentábamos, Silvia y yo, ha venido esta noche una señora que nació en Costa Rica y que el pasado 9 de marzo fue al concierto de Ricardo Arjona, aquí en Miami, en la American Airlines Arena. María Veitía. Y, bueno, un aplauso para ella, por favor. Gracias. Gracias. Bienvenida. Bien, gracias. Y entonces, María, cuando tú estabas en el concierto, ¿qué pasó? Yo estaba, todo empezó que una amiga me dice, ¿hazte un rótulo? Y dije, no, no, no. Y me dice, mami, llévalo, llévalo. Yo me pagué a hacer mi camiseta, con su foto, y él empezó a... ¿Fuiste con esa camiseta? Sí, con la misma. Con esa. Y él empezó a pedir que quien quiera... No, él empezó a ver los rótulos y él quería a alguien del cuarto piso. Él dijo, ¿dónde está la de 40? Y yo no me lo creía, yo decía, Dios mío. Y él vio el rótulo y me dice, ¿quieres venir? El rótulo es lo que tienes ahí. Este que está aquí. No sé dónde lo tengo que poner. Y tú lo mostraste. ¿Tú lo habías hecho? Mi hija lo hizo. Ah, tu hija lo hizo. Mi hija me lo hizo, sí, ellos... ¿Y cómo hiciste? ¿Bajaste? Y él me dijo, ¿quieres subir? Y yo le dijo, yo no lo pensé, honestamente, uno no puede pensar en ese momento. Yo me fui. Él te eligió al azar. Y él me eligió, me dijo, ¿dónde está la de 40? Y yo dije, ¿quieres venir? Ya, él me dijo, ¿quieres venir? El rótulo. Y yo no, imagínate, uno no contestó en ese sitio. Yo me salí de donde estaba y corrí. Y él me dijo, ¿será que hay 40 ahí? Y yo no pensé, yo lo veo ahora en los videos. Sí. Y él me dijo, vamos a revisar documentos. Quizá yo le dije que no me importaba. No sé lo que yo dije. Y me dijo, sube, sube. Él estaba muerto. Y me dijo, sube, 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 dando una broma, sube. Y después ya esperé y él cantó. Y cantó contigo. Sí, sí, sí. Tenemos un par de imágenes porque de repente el público dice, esta señora, esa señora es una mitómana. Y eso se ha inventado todo, no ocurrió. No, eso sí ocurrió, ¿verdad? Sí ocurrió. Por lo menos en tu imaginación. No era el pajarito. No era el pajarito. No, porque la gente es desconfiada. Entonces yo cuando María nos contó esta historia le dije, María yo te creo y todo, pero tráeme una foto, un video o algo, ¿verdad? Entonces esta es la foto de María con Arjona. Ahí estás. Con un aplauso. Atrás hay una mujer que te está mirando mal. ¿Ah, sí? Sí. Está diciendo, ¿por qué María y no yo? Hubo mucha gente después que me decía, ¿cuánto pagaste? ¿Cuánto pagaste? Le digo, no, ya tú lo sabías. Le digo, no. Y si me lo hubieran dicho. ¿Lo viste después? ¿O se fue solo eso? No, no, yo le dije, ¿quiere una foto? Y me dijo, como esta canción, otras canciones. Pero más tarde se encontraron en el hotel, ¿verdad? No, por lo menos. No, eso no llegó a tal. Eso sí pasó, no se imagina. Sí, eso sí. Y luego hay un video. Lo curioso es que, vamos a decir las cosas como son. No, tú no eres una señora de cuatro décadas. No todavía. No todavía. Pero ese día hasta de 50 podía ser. El amor, la locura, la fiebre. Sí, sí, sí. Es una persona que uno llega ahí y uno se convierte. Uno dice, Dios mío, a la parte de ese hombre... Te gusta mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. No puedo engañar, no puedo mentir. ¿Sentiste algo, un estremecimiento, algo? Sí, sí, sí. Sí. Mucho. Mucho, mucho, ¿no? Hay muchas mujeres ahí que todas están iguales. Claro, claro. Te dio como un temblor, un acaloramiento. Qué bien, qué bien. Y, ¿pudieron terminar la canción? Sí, sí, sí. ¿Terminaron la canción? Sí, terminaron. Bueno, porque tenemos un video del momento en que cantan María, la fan de Arjona, con ese rótulo, como dices tú. Y, Ricardo, a ver, veamos. Es lo que te escuchas de ti, señor, para vestir y enamorar, vestir, señor, reloj, 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 reloj. ¡Un aplauso! ¡Qué increíble! Es un hombre muy, muy caballeroso. Absolutamente. Sí, sí. Y, además, es lo que te decía hace un rato, si a mí me ocurre eso, ya después no le tendría miedo a nada. Porque estar parado, sentado ahí, frente a toda esta gente. Eran 20.000 personas. ¿20.000? Cuando él dijo, ¿quieres vivir? Yo creo que uno no lo piensa. Uno nada más dice, si esto lo pierdo, tal vez quizá no vuelve una oportunidad igual. ¿Ha sido uno de los momentos más felices de tu vida? Sí, yo creo que sí. Sí, porque uno siempre va con la idea de que una foto. Y yo siempre quería una foto. Y yo dije, no, yo quiero una foto. Pero nunca pensé que él me iba a cantar. No, uno nunca piensa tanto. ¿Y tú te sabías la canción perfectamente? No, bueno. Yo creo que ahí uno no piensa. Y, perdóname la pregunta, si es muy indiscreta, pero tú tienes un esposo, un novio. No, mi esposo estaba ahí. ¿Ah, tu esposo estaba ahí? Sí, porque él sacaron unos tiquetes de aquí, de paparazzi. ¿De paparazzi? Sí, pero estaba arriba. Él fue que me tomó unas fotos también. Él me tomó más fotos que todo esto. ¿Y él estaba emocionado también? Dicen que él decía, mi esposa, mi esposa. ¡Me la quita, me la quita! Dice mi hija, mami, yo creo que nadie le creía porque estaban en el tercer piso. Y yo estaba en el... ¿Tú habías conseguido mejores tijetes? Yo lo compré el primer día. El precept que dio el sol, daban una... daban Miami, Argonas, Miami o algo. Y él me lo regaló. Él fue como el regalo de Navidad. ¡Qué maravilla! Él sabía que ese era mi... mi... mi momento. ¿No te emocionas? Por supuesto. Tenemos que ir, Silvia, para el próximo. Sí, pero nosotros hemos ido. Nosotros hemos ido a los conciertos de Argonas, en ese mismo lugar. Y hemos estado ahí cerca. Y cuando ha buscado una señora de las cuatro décadas, yo he mostrado mi rótulo. Jaime, Jaime, he llevado más de un rótulo. Hago uno del doble de grande. Pajaritos y todo. En uno de los videos decía alguien, no es justo aquí. Pero imagínate, son muchas personas. Son muchos rótulos también. Hay que sentirse uno... No, pero yo creo que te eligió bien, porque tú eres una mujer guapa y con carácter. Sí. Tengo mucha idea. Y tenía tantos... esos deseos que uno va... Uno siempre sueña cuando estábamos entrando a ese concierto y dice, ¿seré yo algún día que voy a subir? ¿O seré yo que voy a tomarme una foto? Porque yo no pertenezco a ningún club. Hasta ahora que estoy con ellos, yo no pertenecía a nadie. Yo iba sola. Pero, ¿no estabas casada? Sí, estaba casada, pero sola en el piso. Ok, ok. En la central. Ok, ok. Y después estaba arriba. Sí, claro, sí. Y tu hija fue la que te hizo el cartel. Sí, tu hija. Y ahora ella se ha asociado al club de fans de Ricardo Arjona, que han traído este, ¿cómo dices tú, rótulo? Sí, un rótulo. Felicidades, bienvenidos. Están ellos aquí con nosotros. Están ellos viendo el club de fans de Arjona. Sí. ¿Has tenido que pagar? No. ¿Quieres el mail de Arjona? Sí. ¿En verdad? ¿Te hacen algún examen de admisión? ¿Tienes que saberte un número de canciones de Arjona? ¿O para el fan club? Sí. No, no, no. Yo creí que era para participar en el concierto. No, no, eso fue pura suerte. Si hay un próximo concierto de Arjona en Miami, ¿vas a ir? De seguro. De seguro. Voy a estar la primera, que estoy esperando que el ticket va a ser ahora para comprar el ticket. Y vas a ser un rótulo más grande. Más grande. Claro. No sé si me va a escoger, pero llevo la esperanza. Ricardo Arjona, eres un artista triunfador y afortunado porque tienes fans como María Veitía. Sí. Me da un nivel. Sí. Mi amor. Nada, me ha encantado conocer de tu energía. Es muy buena. Me contagia esa alegría y me gusta la historia de cómo subiste porque algún día me van a elegir a mí. Sí, sí. Pero no estaré a llegar a los 40. Pero estás llena de vida. Sí, sí, sí. Estás llena de vida. Dios te bendiga por eso. Yo fui muy feliz ese día y sigo y voy a seguirlo hasta donde yo pueda. Sí, sí. Y estando ahí con él, ¿viste un pajarito? Sí. Yo creo que sí. ¿Eh? Mucho. Pero sí había uno. ¿Le viste el pajarito? Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Tenemos que ir a la publicidad. Después de la publicidad les voy a mostrar mi versión de cómo se me apareció a mí un pajarito. Ok. Gracias, María. Gracias a ustedes. Un aplauso para los fans de Arjona. Ya regresamos. Vamos ahora con los amigos de paparazzi. A Maduro se le apareció Chávez en forma de pajarito y la verdad es que a mí también. A mí también se me apareció. A ver. Ahí está Chávez. Ahí está, ¿eh? Sí. Ahí está, mira.